O si va a ser un poco más diferente. Si el micro de los jugadores está muy alto, por favor, avisen. Perdón, me he muteado yo. Y aquí estamos entrando a la partida. Ok. Hollow Bastion, ¿eh? Hollow Bastion. La verdad es que me sorprende el pick de escenario. La otra vez estuve yendo todo el rato a PS2. Supongo que habrá sido Aritz el que se lo ha dejado libre, pero yo no sé, me sorprende aún así. Yo creo que es Aritz el que ha escogido el escenario, porque yo sé que a Anthony no le disgusta. De hecho, cuando jugamos me dijo que le gustaba mucho el escenario, pero que le pasa lo del techo. Que de repente tira un up, se echaba contra el techo y no vive. Pero bueno, volviendo a la partida, Aritz que ha empezado con una ventaja bastante impresionante. Y ahora mismo Anthony tiene bastantes problemas para lidiar con ello. Pero cuidado, conversión. No consigue dar el fair drag down, pero ese down smash que acaba colando igualmente y se lleva la primera stock de la partida. Ya. De momento estamos viendo una partida que parecía muy... No, 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 es igualada. Estamos viendo una partida igualada. Es el asata que se ha llevado la vida de Anthony. Y volvemos a las mismas stocks. Ese up throw con Aritz va a conseguir hacer una conversión. Es en air que va a dar un poquito más de porcentaje. Y es que estamos viendo... Está Anthony sufriendo bastante porque está quedándose todo el rato en la esquina. No está consiguiendo mucho el centro del escenario. Pero cuidado porque se puede venir conversión. No consigue hacer el salto up de manera correcta. Y ese nera backer que no va a conseguir dar el switchbox va a matar. Y bastante igualados otra vez. Sí. Van muy, muy igualados. Pero ya sabemos lo que puede hacer Young Link si se descuida. Ya está en esos porcentajes donde te meten los kill confirms si te descuidas. Y ahí estamos empezando los kill confirms. Ah, no logra conectar el upper. Ese upper que no ha conseguido dar a tiempo. Así que tiene que tener muchísimo cuidado. Es el Asra que va a conseguir matar última vida por parte de Anthony y Aritz. Que se mantiene un poquito bien con ese porcentaje. Pero que no se confíe mucho porque esto puede ser conversión. Es en air que no va a dar la switch spot. Y cuidado. Cuidado, cuidado. Tiene que tener este jugador porque se le está complicando un poco la partida. Que antes tenía o parecía que tenía mucha ventaja. Y de repente el jugador de Wolf le ha dicho no. Y ahora no logra matarlo. Ese upper que consigue llevarse la... Voy a parar la... Sí, sí. La verdad es que no... Hoy no estás on fire, ¿eh? Bueno, estás más curse que otra cosa. Sí. Pero bueno. Partida igualada otra vez. Las stock los dos. La verdad es que no me esperaba tampoco una paliza por ninguna parte. Pero no me esperaba que fuese a estar tan igualado como estamos viendo en esta partida. Sí, está mucho más igualado de lo que se pensaba. Especialmente por los seedings que tienen estos dos jugadores. Y me interesa ver un poco si se mantiene así. O si vamos a ver ya... O sea, porque los jugadores se acostumbran uno al otro durante el set. Entonces, si va a haber un cambio drástico durante el set este. Ya que es un best of five. Tiene mucho tiempo para acostumbrarse al oponente. Vale, lo que tú dices. Así que habrá que ver. Sobre todo por parte de Anthony. O sea, The Arich podría ser sorprendente. Ahí está. Flecha Upper está el conseguir conectar y se lleva la primera game. Pero eso, The Arich me podría sorprender muchísimo más que se adaptase. The Anthony es más lo que esperaría que otra cosa. No, no, no. Pues sí. Ahí está. Y entonces está bien puesto. No. Ahí está. Pues de momento se va la primera partida. Black Loaner. Ahora la pregunta es si va a poder mantener esa ventaja de set. O si va a cambiar la situación en esta próxima partida. Y veremos un 1-1. A ver si llegamos al Game 5. O si Anthony dice yo quiero irme a comer. Tengo un poco de hambre. Hay un poquito de prisa. Hay que acabar ya las partidas cuanto antes. Es que los kebabs buenos son tempranos en la tarde. Pero bueno. Por ahora estamos viendo que sí. Que Anthony parece que tiene un poquito de prisa. ¿No? 81% que ya le ha colado a Arich. Pero férate porque Arich se lo va a intentar devolver. 49% con ese triple fair que ha metido. Pero no es suficiente todavía para igualar la partida. Vamos a ver Arich en el borde ahora mismo. 77, 90. Podríamos decir que están bastante igualados. Pero ahora mismo puede ser ya un linker que tiene la ventaja para matar. Pareciese, pareciese. Pero no hay que despreciar la potencia para matar de los Wolves. Si te descuidas un minuto, un segundo. Lo rápido que puede cambiar esta situación. Mira cómo va por los backers. Sabiendo que ya ese 100% es suficiente para matar ese up smash que sale. Para intentar agarrar un shield drop. Pero no sale. El Youngling jugando muy bien. Sacándole fuera del escenario con ese dash attack. Le tira un poco de proyectil para forzarle a interactuar con él. Para ver si logra conectar algo que mate. Pero no logra ni siquiera con ese Nair que pega. Bien duro, pero no lo suficiente. Es lo que estás tú diciendo. Y reflecta bien los dos proyectiles para que Anthony no pueda sacar ninguna conversión de ello. Ese F-Till que va a conseguir matar. Primera stock otra vez se la lleva Arich. Vamos a ver si consigue esta vez mantenerla o si vamos a volver a una partida igualada. De momento parece muy igualado. Pero ese stock se le está comenzando a pegar un poco a Anthony. A ver si no se descuida. Esto podría terminar siendo un poco desastre de parte del jugador de Youngling. Porque con tanto Rage, Wolves te puede robar muy temprano. Estamos viendo a Arich que está teniendo mucho cuidado con no perder la stock. 161 que todavía mantiene ese grab que no va a conseguir llevárselo. Intenta ir a por el Edgar con el Nair. No consigue hacerlo bien. Y 58% buen silgrave por parte de Arich. Esto puede ser un poquito del extra por parte de Wolves para arrancar un poquito más de porcentaje del Youngling. Pero le caza el salto con el Fer y a Anthony que le pone las stocks al igual. Al igual, pero esos porcentajes no mienten. Se está viendo un 75% para el jugador de Youngling. Que se le está complicando un poco la partida. Pero aquí comienzan los combos del Youngling para intentar igualar porcentajes. Pero no se lo está haciendo fácil para nada. Y a ver si no se lo va a perder. Buen Edgar por parte de Arich que se lleva la stock de Anthony bastante sólido. Y ese 40% que va a tener que aprovecharlo. No es como antes que tenía que estar esquivando todos los proyectiles. Ahora tiene una ventaja bastante sólida. Y cuidado que estamos viendo conversión de Arich. Que casi le está sacando ya un stock a base de porcentaje. Intenta hacer el Downsman 2 frame. Cuidado que esto puede ser Downsman otra vez. Pero no lo consigue timear bien. Y ahí está. Backer sweet spot. Bien tirado por parte de Arich. Matando a 70. Bueno, lo normal para World, ¿no? Clásico. Clásico por parte de World. Pero bueno, Arich que se ha puesto un poco las pilas en esta partida. Dos stocks bastante sólidos. Pues como había dicho. A ver cómo cambian estos jugadores durante el set. Porque entre el primero y el último el estilo de juego puede cambiar mucho. Para intentar leer cosas. Intentar hacer hard reads. Cosas así. Sí, sí. Vamos a PS2. Vamos a PS2. Anthony que opta por un mapa más amplio. Para evitar que Arich se le acerque tanto. Vamos a ver si le funciona. O si Arich va a aprovechar esto mejor que él. Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasará? A ver, ¿qué pasará? Estamos entrando ahora a Game 3. Es the best of five. A ver quién va a avanzar a Winner's Top 8. O le tocará luchar para salir de los losers. Que hay unos titanes ahí abajo. Sí, sí. Hemos visto que han caído. ML 41. Pope. ¿Quién más habrá? Grimm está también en losers. Unai. Hay muchísimo titán ahora mismo. ¿El LK también? No, LK. Es la siguiente partida de streaming que se va a enfrentar a Andy. Pero bueno, en esta partida. 50-60%. Anthony que se está beneficiando muy bien. Ese Downsmask que no va a conseguir conectar. Y Anthony que va a poner una recovery simple con el Zer. Pero se mantiene en el board de Kiyoto. Sí. Estamos viendo que esta partida un poco más lenta. Se están respetando mucho más los jugadores. Y también estamos viendo mucho más uso de proyectil de parte del jugador de Younglin. Que está diciendo, vale. No puedo entrarte agresivamente porque Wolf con el frame de ataque que tiene. Y los ataques que tiene. Salgo perdiendo 70% de las interacciones. No me vale. Voy a forzarte a preocuparte. Porque te estoy subiendo porcentaje. Para poder matarte después de un landing there. Que aunque te toque, my fat toe te mata. Efectivamente. Y hemos visto ahí ese Nair. Como te has dicho que ha matado. Pero cuidado porque ahora es Aritz el que intenta ir a por el edgeguard del Nair. Que no consigue darle. Pero sigue manteniendo a Anthony en el borde. 135. Vamos a ver si consigue llevársela stock. O si va a ser Anthony el que consiga salir del borde. Bien. Bien esquivado el borde por parte de Anthony. O sea, Aritz que no se quiere rendir. Quiere llevársela stock cuanto antes. No quiere dejarle a Anthony rascar. Y no le ha funcionado muy bien. Porque ese 82% le va a ser muy duro de remontar. Sí. Hay que tener mucho cuidado con esa bomba. Que hemos visto que nada le pasó cuando se la comió. Pero podría haber tirado un downer ahí rapidito. Y creo que el porcentaje que tiene ahora mismo Aritz le hubiese matado. Puede ser. Por encima con el rage que tenía ya en mano. Pero bueno, ese Fer que no va a conseguir matar. 120 por parte del Wolf Main. Vamos a ver si consigue hacer algo con ese porcentaje antes de que le quite a Anthony la vida. O a ver si le quita la vida antes a Aritz. Pero por ahora pinta que Aritz está haciendo el juego tranquilo. No quiere apresurar las cosas. Dice, bueno, ya que no tengo tanta ventaja, voy a ir a sacarle lo máximo que pueda de porcentaje. Y pareciera que le está yendo bien de momento. Estamos viendo como que se le está complicando mucho esta partida suponente. Estamos viendo un cambio total de estilo de juego de parte de Anthony. Y que le está funcionando. Especialmente en el momento de recuperarse. Ya estamos viendo que Aritz no está yendo a por el offstage. Será porque quizás se lo quiere intentar guardar. O será porque ya está viendo que no le está saliendo bien la jugada. Y lo que se está comiendo es simplemente porcentaje. Y es lo que tú dices, antes ha intentado hacer un par de nerfs offstage. Pero no le han salido muy bien. Aritz que intenta ir a por el dash attack en el get up attack. Pero no lo consigue. Y cuidado que es Anthony. El que ahora mismo tiene la presión del board de Aritz. Que no consigue salir del board de ese boomerang. Que no va a conseguir convearlo. La doble flecha esta vez. Sí, doble flecha a Fer. Hace que Anthony se ponga en ventaja en este set con un 2-1. 2-1, 2-1. A ver si nos van a enseñar un poco de la última partida del comeback. Sabes que dice Aritz, vale. Me has ganado. No me importa. Reseteo el mental. Pienso en qué hacer. Y te entro. Están yendo. Van a ir a Final Destination. Mapa interesante. La verdad es que no es algo que yo esperaría de... Para llevar a... Especialmente contra alguien con muchos proyectiles. Claro. Es un poco... A ver, igual lo que le molesta a Aritz son las plataformas que hay en el mapa. Pero no sé. Sí, que extienden un poco los combos. Y que si te ponen Tech Situation te puede tirar un Up Air o un Nair que te cubre toda la plataforma. Podría ser. Podría ser. Pero bueno, a ver qué está pensando este jugador. Que al final es el jugador el que ha decidido ir a este escenario. Y tendrá un plan. Sí, a ver. Imagino que si habrá querido ir a Final Destination en vez de a PS2 otra vez será por algo. Pero 73% que por ahora se ha comido no pinta bastante bien el plan de FD por su parte. Ese landing fair que no va a conseguir conectar. El left tilt que no va a poder castigar ese Up y out of shield. Y cuidado porque ese down tilt le deja en el borde. Pero no es subidiente porque ahora mismo solo tiene 46%. Y Aritz es el que está en más desventaja en esta partida. Sí, de momento estamos viendo que Aritz está sufriendo mucho este escenario sin las plataformas. Para poder evitar los proyectiles de su oponente. Se le está complicando aquí. Y con eso se lleva el primer stock Black Loaner. A ver si nos va a terminar este set ahora mismo. O si estamos simplemente viendo el... ¿Sabes? The Calm Before the Storm que va a traer ahora el Nosferatu. Sí, a ver. Habrá que ver si consigue remontar esto. Lo tiene muy complicado porque ya es 86%. Ya se está comiendo demasiado proyectil ese down tilt. No va a conseguir hacerle mucho a este. Pero por fin ese backer que se lleva la stock de manera rápida. Y tiene 86%. Todavía puede remontarlo. Pero va a tener que ir con mucho cuidado. Va a tener que ir con mucho cuidado. Y pareciese que es lo que está intentando hacer. Uy, le intenta robar ahí con ese up air. Pero no logra conectarlo. Cuidadito porque está intentando leer esos saltos que te gusta tirar a Aritz. Y se te está complicando un poco la partida. Pero ese rage que te tienes de momento con ese 139%. Puede ser justo lo que necesitas para remontar esta partida. A ver qué nos va a enseñar. Está viendo ese downer en el escudo. Sale sin castigarse. Aritz que está teniendo mucho cuidado con las entradas. Ese backer que no va a conseguir conectar. Anthony que le caza el landeo. Bien hecho con el abs más. Y ahora es Aritz que va a tener que remontar. Porque si no se va a quedar en la última partida. Y va a tener que remontar en losers para poder entrar a topo show. ¿Cómo fue eso? O es F. A ver. O es. Es que me encantan los Wulz. Ha dicho Aritz. Bueno. Que me tiras up. Bueno, ya me cansé de tonterías. Me encantan los Wulz. Y el F smash tiene más rango que el up. Ya. Me encantan los Wulz. Porque los Wulz siempre dicen. Es que no sé qué hacer. ¿Qué hago en esta situación? No sé. Estoy a punto de perder. Ah. F smash. Random F smash. Y funciona. Random F smash. Random F smash. ¿Funcionó? Sí. Perfecto. No funcionó. Lo tiró dos veces seguidas. Porque la segunda va a funcionar. Claro. Y siempre cuela. Siempre. Asombra. Aritz que está teniendo mucho cuidado a la hora de entrarle a Anthony. Se da hasta que va a conseguir ponerle un poquito más de porcentaje. Pero no va a ser suficiente. 36% el boomerang ese que no va a poder convearlo. Esa flecha cargada tampoco la va a poder convear Anthony. Que va por la rip del salto. Que consigue llevársela a stock. Aritz que ha estado un poquito nervioso. Se le está anotando muy nervioso en esta última partida. Y Anthony ha aprovechado eso para llevarse el set. Sí. Pero bueno. Ha estado bien cerca esa última partida. Con ese smash que ha logrado igualar el set. O bueno. La partida, no el set. Y tendremos que ver qué pasará ahora por luchos. Porque no sé a quién, contra quién se podría enfrentar.